...de vivienda por ahorro previo, FECOBI, presentará a los candidatos presidenciales un documento que incluye un relevamiento de la situación del cooperativismo de vivienda, una revisión de las normas y una serie de propuestas. Vamos a estar hablando sobre esto y para eso recibimos a Mariana Galván, que es presidenta de FECOBI, y a Hugo Montaño, vicepresidente de FECOBI. Bienvenidos, ¿cómo les va? Gracias. Bienvenido, gracias. Gracias por estar aquí. Bienvenidos. Vamos rápido al centro de los planteos que van a estar trasladando a los presidenciables. ¿Qué diagnóstico hacen ustedes de la política de vivienda, en particular referida al cooperativismo en este momento? Bien. La política de vivienda se ha demostrado que es exitosa a nivel de lo que es el cooperativismo. Entonces, lo que planteamos con estas propuestas es poner en la agenda al movimiento cooperativo de vivienda y, en particular, este trabajo, más allá de haberse generado a través de dos años de un trabajo bastante arduo, donde se sistematizaron normas y se hizo un relevamiento a las cooperativas de base y a los agentes en general del cooperativismo. La idea es que con esto presentamos un insumo, que son las propuestas programáticas, aprovechando que estamos en este año electoral, para generar ese insumo para poder mejorar el modelo y fortalecerlo. Entonces, este viernes vamos a estar presentando nuestras propuestas. ¿Podemos ir adelantando por dónde van estas propuestas? El trabajo se basó en estudiar el conjunto de la normativa de la vivienda social, que ya tiene 50 años, y actualizarla. La normativa del año 68 de Juan Pablo Terra es excelente, reconocida internacionalmente, pero tiene 50 años, hay que actualizarla. Hay ejemplos, ¿no?, de esa normativa. Por ejemplo, en la parte arquitectónica podemos tener un enchufe por habitación. Hoy eso es más que obsoleto. Hay muchos elementos que son parecidos a eso, otros que son mucho más graves, digamos, desde el punto de vista del hábitat, de la familia que va a vivir en una vivienda cooperativa, como por ejemplo que los dormitorios se le asignan a niños o jóvenes del mismo sexo, pero hasta con 10 años de diferencia. O sea, debería convivir un niño de 10 años con un joven o un adulto de 20 años en una misma habitación donde cabe una cucheta y un ropero y una mesa de luz. Entonces, todas esas cosas que hacen a la vida cotidiana de los cooperativistas son las que nosotros estamos poniendo arriba de la mesa. Por supuesto, el tema de la financiación, el tema de la tierra, el tema de deudas viejas que hoy tenemos que resolver, que se resolvieron para los cooperativistas de ayuda mutua, que se resolvieron para los cooperativistas privados, pero quedó para atrás los cooperativistas de ahorro previo. O sea, dentro del tema de la vivienda social hay muchas cosas que nosotros queremos poner sobre la mesa y a partir de eso generar una discusión que nos permita al conjunto de los actores poner a tiro, poner en modernidad todo el aparato jurídico sobre el que se sostiene el movimiento de vivienda. Creemos que tenemos una legislatura excelente, que es reconocida internacionalmente, los compañeros de fútbol salen al exterior y exportan su modelo, nosotros tenemos contacto con... Pero hay que mantenerla actualizada, hay que aportarle a los sectores sociales que se acercan al movimiento cooperativo, que sin duda es el más exitoso desde el punto de vista de la relación precio-calidad, como lo dice el arquitecto Vallés y cierra el documento, tenemos que aportarle una vivienda digna, una vivienda linda y una vivienda donde puedan desarrollar, y cierro con esto, puedan desarrollar el conjunto de su vida. Ahí me gustaba preguntarte justamente sobre eso, porque una de las cosas que ustedes plantean es que la cooperativa estaba pensada como para que sea algo precario, que no tuviera condiciones de una vivienda que cualquiera pudiera querer tener, pero paralelamente también plantean que el costo de las tierras ha ido en alza, entonces me imagino que esas son parte de las cosas que intentarán modificar. Claro, nosotros tenemos, si lo vemos desde el punto de vista actual, tenemos dos elementos que son eje en esto. Por un lado, asegurarle al Plan Nacional de Vivienda una financiación que lo haga no solamente perpetuable, sino predecible, y por lo tanto las cooperativas tengan la posibilidad de planificar su desarrollo, y cuando uno entra en una cooperativa sepa un año o seis, no importa, el tema es que sean capaces de prever su vida, porque no nos olvidemos que, por ejemplo, en nuestro caso, el cooperativista tiene que pagar su alquiler, vivir en algún lado, y además hacer el ahorro, o sea, tiene que comprimir, es un esfuerzo, un gran esfuerzo, y ese gran esfuerzo es lo que nosotros queremos premiar con una casa linda, digna, y donde se pueda reproducir la vida. Perdón, termino con esto, y el tema de la tierra, que es un elemento muy finito, también necesita de un apoyo estatal. Hoy nosotros tenemos en algunos departamentos el apoyo de las carteras de tierras, pero necesitamos sin duda una cartera de tierras nacional. Disculpame, Mariana, por favor. Lo que apelamos nosotros es a que, en base a estos insumos, poder flexibilizar la rigidez normativa actual, en base a todo este estudio que estuvimos haciendo, porque lo que nosotros pretendemos es que el uruguayo trabajador y trabajadora pueda ingresar al sistema, porque actualmente con tanta rigidez lo que se está apuntando es a expulsarlos del sistema. Entonces hicimos toda esta previsión donde se apela a eso, a poder flexibilizar la normativa, porque se está legislando muy bien, pero se legisló de una forma súper rígida. Entonces, hoy por hoy nos vemos con personas que no están pudiendo acceder, o si ya accedieron se están viendo expulsadas del sistema y lo que queremos es que el cooperativismo, como es tan exitoso en el Uruguay, queremos que la gente se acerque, que se incluya, y que no, por una reglamentación tan inamovible, la gente se vea la necesidad de tener que irse, como decía Hugo, en base a, por ejemplo, a la asignación de dormitorios, o sea, no es tan así, o sea, tendremos que adaptarnos a la vida actual, a las distintas formas de familia. ¿La reglamentación que existe hoy impide que uno sueñe una cooperativa de determinada manera y la reglamentación impide que se lleve adelante? Sí. Bueno, sí, porque no está previsto la flexibilización en las tipologías, por ejemplo, para poder modificar esa vivienda. No se están dando las bases como para que se respete la movilidad dentro del sistema cooperativo. Tú estás pagando, nosotros en nuestro caso de ahorro previo estamos, o sea, pagamos todos los meses desde que integramos la cooperativa hasta que sale el proyecto, hasta que, bueno, en fin, tú vas a vivir esa cooperativa. Y después tenés un préstamo a 25 años. El cooperativista está pagando su vivienda, es donde piensa vivir toda la vida y desarrollar su modelo de familia. Entonces, no se está contemplando las distintas situaciones, los distintos tipos de familia actuales, porque estamos hablando de una ley que no lo está previendo, ¿no? Pone bastantes trabas para poder desarrollarse la vida en la cooperativa. Entonces, eso hace que la gente tenga que ir del movimiento sin poder brindar una solución, que es lo que nosotros apuntamos. Bien, el 2 de agosto, entonces, es que piensan presentar las propuestas públicamente y, bueno, que sean tomadas por los distintos presidenciables. Exacto. Bien. Mariana Galván, Hugo Montaño, muchísimas gracias por esto. Muchas gracias. Muchas gracias, Gavale. Muchas gracias. Gracias.